Para aquellos que piensan que los mejores días del boxeo están atrás, les cuento muchachos que están muy equivocados. Hoy les presentamos una nueva modalidad dentro de este deporte tan clásico. Se trata de BKB o Big Knockout Boxing. El método es muy simple, no hay cuerdas y cada round es de dos minutos, pero lo más importante es que tampoco hay ring. Aquí los luchadores boxean en el pit, círculo de 17 pies de diámetro que garantiza más acción y knockouts que nunca. Hablamos con el boricua Gabriel Rosado, quien regresa a defender su título middleweight contra Curtis Stevens después del espectacular debut de BKB el año pasado. ¿Crees que tienes una ventaja sobre él? Creo que sí, un poco, pero tú sabes, él es un peleador fuerte, no me puedo ir muy confiado, tengo que pelear en una pelea de mucha disciplina para ganar esta pelea. Me estabas comentando que te gusta mucho porque es más rápido todo, o sea que el tormento y la pelea y los golpes se van más rápido. Sí, en una pelea de 12 asaltos tú sabes, tú puedes coger tu tiempo, pero aquí en BKB tienes que pelear porque los rounds son dos minutos, entonces tienes que ganar el round. Tú ya se ve que estás muy cómodo aquí, ya conoces muy bien el pit, ya eres un veterano, así que seguramente, y te ves bastante como que seguro de ti mismo, ¿no? Sí, 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 me preparé bien y estoy muy enfocado en la pelea. O sea que esto para ti es un paseo por el parque, quitarle un dulce a un niño. No sé, me deseo. El mexicano Jesús Soto Caraz se enfrentará contra Ed Paredes. Ellos dos hacen su debut hoy en BKB y las expectativas son bien grandes. ¿Por qué estás desviándote un poco de tu clásico deporte que es el boxeo tradicional al BKB? Mira, yo no, en sí en sí yo no lo tomo así como una desviación, simplemente estoy perdiendo mi servicio para el BKB y hacer lo mejor, como siempre lo he hecho en el boxeo. Dar lo mejor de mí aquí en el BKB y por qué no, ir por un campeonato de BKB también. O sea que paga bien el BKB, paga bastante. De cierta manera están pagando bien, ¿no? Entonces es un poquito mi estilo de ir enfrente, quitándome golpes, metiendo, pum pum, nunca ir para atrás, o sea recargarme las cuerdas. Para que sea agresivo. Así es, no cuerdas, más no caos. Si uno siente un golpe que lo lastima un gancho al hígado. Sí, no, ya me imagino. Si uno se va con las cuerdas y se empieza a recargar y aquí si lo ves, pues si a mí me pegan en el hígado, pues ¿dónde me voy a recargar? Porque me voy a caer y me van a contar caída. Si te pegan en el hígado, ya más bien te vas conmigo para seguir dándole al hígado. El chupirul es el único golpe al hígado que le podemos dar a alguno. Por si fuera poco, la categoría femenina también debuta en esta aguerrida forma de boxeo, cuando una de las mejores del mundo se ponga los guantes aquí en Las Vegas. ¿Y qué mejor representante para esto que Laila McArthur, campeona de boxeo y que tienes tantos pesos y tantos campeonatos ganados? ¿Por qué te atrajo esto? Boxeo es lo que hago lo mejor. Y si es en un ring, si es en un back yard, no me importa. Como boxeadora, a ella le encanta lo que hace y en cualquier plataforma que le pongan, quiere boxear. Te deseamos muchísima suerte, seguro que no la vas a necesitar. Muchas gracias a mis amigos latinos por su apoyo y los veo en la palera. Además de lo intenso que es el BKB físicamente, la tecnología también está a la orden del día, ya que este deporte ofrece estadísticas de la pelea al instante, porque cada guante tiene sensores adentro, los cuales nos indican la velocidad e intensidad de cada golpe. El futuro del boxeo ya está aquí. Esta noche podemos apreciar toda la acción desde Las Vegas y estaremos bien atentos con este deporte, que es tal y como nosotros nos gusta, aquí en Ritmo Deportivo.